Como cada año durante el mes de febrero, el Museo del Desierto obsequiará cactus a sus visitantes y abrirá sus puertas el lunes 4, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nosotros siempre buscando proporcionar un valor agregado a la visita y desde luego también promover los contenidos propios de nuestro museo y acercar a nuestro público a las riquezas de la maravilla biológica de este gran ecosistema. Entonces hemos diseñado, hemos buscado generar distintas estrategias y año con año hemos mantenido esta iniciativa de que en el mes de febrero, nuestros visitantes a través de adquirir su boleto para adultos, su brazalete para adultos, también va a tener derecho a llevarse un pequeño cactus. Este día lunes, a diferencia de otros lunes del año, pues tenemos la oportunidad de mantener nuestras puertas abiertas para hacer llegar esta oportunidad para que nos visiten y conozcan cada uno de nuestros temas. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Ana Ponce.